Ahora vamos a preguntar a los chicos ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Bien! Se escucha un poquito más suerte ¡Chau! El payasito Alegría Y por pretecha el hecho más grave en la ciudad de Show de Alegría Él está jugando con juegos, chicos no lo hagan esto en casa ¡Ya las tres! ¡Oye no! ¡No! ¡Aplausos! ¡Ay mi amor! ¡Ay mi amor! Beso al revés ¡Ay mi amor! ¡Ay mi amor! ¡Ay mi amor! ¡Aplausos! ¡Piensas con los pies! ¡Ay mi amor! ¡Ay mi amor! Y aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte ¡No dejaré de quererte! ¡Ay mi amor! ¡Ay mi amor! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahora sí Importante actividad que se ha llevado adelante el día de hoy a través del gobierno departamental para festejar a los niños Sí, muy buenos días, hay que saludar a toda la población potosina Esta mañana el gobierno autónomo departamental de Potosí a través de todas las secretarías y todo el personal de la gobernación ha querido felicitar a nuestros niños y a casacales de esta manera con danza, con música, con payasitos, con juegos y muchos premios Esta actividad obviamente está siempre resaltada por nuestra primera autoridad nuestro gobernador Juan Carlos Segas ha podido propiciar este festejo para nuestros niños potosinos por lo tanto pues felicidades, saludarles a los niños y obviamente decir que son lo mejor que tenemos en nuestra ciudad No solo esta actividad ha llevado adelante la gobernación de Potosí sino varias, en favor de los niños Sí, tenemos bastantes actividades que hemos realizado hemos venido destacando justamente tenemos la exposición de las figuras de acción tenemos también la exposición de filatelia justamente con temática del día del niño por lo tanto pues invitamos a que las escuelas, los colegios puedan venir y visitar nuestras salas de exposiciones y así mismo obviamente estar en este mes del niño haciendo más actividades en pro de los niños potosinos ¿Se han divertido con todos sus niños? Sí, con mi hijita ¿Se han divertido? Ah, mucho Sí Gracias Yo creo que está haciendo todos los fines de semana muy bien ¿Se han divertido? Sí, se han divertido ¿Se han divertido con los niños? Sí ¿Vamos a felicitar al gobernador por estos iniciativos? Yo creo que las iniciativas están bien ¿no? Y hay que seguir No solamente ahora, sino todas las veces que se pueda Con mucha felicidad Sí Sí, es muy divertido Hemos entrado a la pata a pata a la hula a hula y hemos participado con muchas cosas y yo me alegro bien en lo que están haciendo ¿Qué premios te han ganado? Me he ganado art premios me he ido a guardar a esta hora me he ganado y me estoy indo a guardar y ahora este regalo me está gustando Sí, mucho ¿Qué ha sido ganado? Iba a pata a pata, hula a hula, cuerda, cradiolas y... ¿Cómo se llama esto? No se habla de pastillas Pastillas, sí Nos hemos ganado artes cosas y están guardadas nosotros Los trompos, el juego de la pata a pata y nada más ¿Te ha gustado? Sí ¿Un fallecito? Sí ¿Has dado premios? Sí ¿Qué premios te han ganado? Quilote y queque ¿Te ha gustado la actividad? Sí ¡Alegría! ¡Aplausos! No soplen porque es flaco y se cae ¡Aplausos! ¡Sí lo hizo! ¡Probó la lengua tan larga! ¡Aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Ellos son parte del equipo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal!